Sí, gracias a Dios, es todo donaciones. Nosotros empezamos de cero con Mauro Cañete. Hace poquito agarramos un grupo de chicos y bueno, lo estamos preparando ahora para jugar un campeonato que es el otro domingo empezamos en Muppert por primera vez el campeonato de los chicos de nosotros, digamos. Es decir, no este domingo de Pascua, sino el siguiente. No, no, el siguiente, claro. El domingo lo vamos a hacer que festejen con los papás y que hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, el otro domingo ya lo tenemos todo reunido para el campeonato en Muppert. ¿Cuántas categorías tiene entonces la escuelita, los guerreros? Nosotros tenemos ahora dos categorías, pero tenemos todos los chicos juntos, digamos. Tenemos todo de año, de 2013 a 2011. ¿Es decir, las edades? Y son entre 11 años, 8, 7 y hasta 5 años lo estamos aceptando ahí en la escuelita que lo tenemos allá en el barrio Vicoer que empezamos ahí hace poquito. Vicoer 12, dicen aquí. Vicoer 12 está en Liga de los Pueblos Libres y llegando a Miguel David. Ahí tenemos la canchita que también nos prestaron la comisión vecinal de ahí, nos limpió la canchita porque estamos practicando en una placita. Y ahora estamos en este predio, ¿no es cierto? de barrio Los Cuarteles y los chicos de la escuelita El Ruso. Ya tenemos el integrante más chiquito de Los Guerreros, ¿sí? Que el nombre es... Manu. ¿Cuántos años, Manu? Cinco. Cinco años. ¿Quién te trajo? ¿Tu papá, tu mamá? Tu papi. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, juega una barbaridad. Sí, juega una barbaridad. Es una de las promesas. Vamos a poner, sí, sí. ¿Del equipo Los Guerreros? Sí, una promesa. Así que bueno, como decía Miguel acá, es una escuelita que si bien hemos arrancado de cero, pero con toda la gente nos está acompañando, nos está apoyando, al igual de las madres, los padres, los chicos, que están sumando tanto pelotas como elemento para poder seguir con los chicos, para que puedan compartir una hora, sí, si bien es tres días a la semana, para que sigan practicando lo que es este deporte tan lindo que es el fútbol.